¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 ¿cómo está la cosa calentita? Está que sí, que no, que para arriba, que para abajo. A petición de Raulillo, vamos a hablar del halving, pero atendiendo a números reales, es decir, nadie me dice, joder, que no, es que generas un FOMO. No, vamos a dar números reales, ¿vale? Y vamos a dar necesidades de Bitcoin reales, basados en lo que hay realmente en el mercado, es decir, cuántos Bitcoins se generan, cuántos Bitcoins absorben el mercado, cuántos Bitcoins hacen falta, es decir, entramos, yo creo que todos, alguna vez habéis escuchado en aquello de, no hay 21 millones de millonarios para que cada uno tenga un Bitcoin. Hay muchos más millones de millonarios. Aunque lo suelen ahora, hay más de 21 millones de millonarios. Sabemos, por otra parte, que no va a haber 21 millones de Bitcoins porque hay muchos que se han perdido. ¿Vale? Vamos a suponer que hay 20, por lo alto. Todavía quedan por minar casi dos. Uno, un millón ochocientos setenta mil Bitcoins, aproximadamente. Vamos a ver cuánto dinero es eso, qué supone para una empresa, por ejemplo, de minería. Cuidado, esto es súper importante porque me decían, ¿por qué Riot, por qué Mara, por qué insistes, por qué crees que van a subir tanto o más, van a rendir más que Bitcoin? Por eso. ¿Vale? Por eso. Hablamos de rendir más o menos en un periodo de tiempo y comparados, evidentemente, contra el dólar. ¿Bitcoin es Bitcoin? El dólar es lo que es. Pero al final tenemos que medirlo de alguna forma y Bitcoin se mide en dólares, nos guste o no nos guste, siendo dos conceptos de moneda completamente diferentes, una hiperinflaccionaria y otra completamente deflaccionaria. Bien, eso ahora lo vemos. Vamos a ver también Algorand, para petición vuestra, FXS, vamos a ver Cardano Ada, que ahora tiene un punto interesante en el que poder quizás, 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 vale, yo siempre digo quizás, en cero entradita, y bueno, empezamos, vamos a ver dónde nos lleva el halving y qué consecuencias puede tener. Y si en algún momento quizás puede caer, por culpa del halving, venga, comenzamos. Venga, suscríbete y dale a la campanita, que mi niña te lo está diciendo. Bueno, el bien es lento porque va a cuesta arriba y el mal es rápido porque va a cuesta abajo. Es un poco como el precio del Bitcoin también, casi en 10. En fin, bueno, primero vamos a tener claro que estamos en un punto en el cual se generan 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. Esto quiere decir que son 37,5 Bitcoins por hora, 900 Bitcoins cada día, 328.500 Bitcoins al año. Lo estoy leyendo, ¿vale? He hecho dos, ya los cálculos son muy fáciles de hacer, ¿vale? Pero lo he hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegue el siguiente halving, en vez de 328.500 Bitcoins cada año, va a haber 164.250 Bitcoins al año. Eso no lo he tenido que leer, he dividido entre dos. ¿Vale? 164.250 Bitcoins minados cada año. ¿Vale? Teniendo en cuenta esos 160, pero voy a apuntar, eh, 164Ks, ¿vale? Aproximadamente. Porque luego los bloques, ya sabéis que la dificultad, retrasa un día, retrasa dos, pero más o menos. Esos 164.000 Bitcoins al año, ¿cuántos Bitcoins necesita el mercado? ¿Vale? Vale. Para hacernos esta pregunta, yo me he ido a el primer ETF de Bitcoin, canadiense, que reunió en su día 21.000 Bitcoins, ¿vale? Estoy en Bit2Me, empresa española, ¿dónde las haya? ¿Esto qué fecha era? Yo creo hace tiempo ya debe ser esto. 21 de junio del 21, es decir, de hace un par de años, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo va el tema. 21.000 Bitcoins. Un pequeño ETF ahí en Canadá. Vale. Vamos a coger la calculadora, ¿dónde está mi... mi calculadora? Teclona de toda la vida de Dios. Solar. Hay que ser respetuoso. Bueno, ¿por qué viene así? Es más cómodo. Y dice, según los datos de Glassnode, el primer ETF de Bitcoin aprobado en el mundo, se ha beneficiado completamente de la reciente caída de precios de Bitcoin, agregando unos 85,15 Bitcoins al día. Yo la última noticia que tengo de estos señores, tienen como 22.800 Bitcoins, ¿vale? Entonces, si un ETF de estas características, pequeño, normal, canadiense, necesita unos 21.000 o tiene unos 21.000 Bitcoins, y tenemos 7 u 8 ETFs pendientes para que los apruebe la SEC, ¿cuántos Bitcoins van a hacer falta? Es decir, por ejemplo, vamos a oírnos locos. Los cálculos, aproximado, ¿vale? Yo me lo invento yo, es algo que cualquier experto os lo puede decir, yo que podéis ver por ahí. El ETF de BlackRock, más o menos, más o menos, como poco, va a tener que comprar 60.000 Bitcoins. ¿Vale? Por un lado, vamos a suponer que los otros 5 o 6 ETFs, pues sean pequeñitos, pues estos del orden de los 21.000 o de 20.000, vamos a redondarlo a 20.000. Esos son 100.000, más los 60 de BlackRock, son 160.000. Es decir, que son todos los que se van a producir el año que viene, después del halving, 160.000. Para el resto de ETFs que se abran en el mundo, para el resto de fondos de inversión, para el resto de inversores, ¿vale? No hay Bitcoins. ¿Vale? No hay. Con lo cual, chungo. Si ahora minas eso y nos quedan por minar 1,87 millones, que esto es súper importante, 1,87 millones, es decir, 1.870.000 Bitcoins. Esto, en dinerito, viene a ser un dineral, o sea, una burrada. O sea, son no sé cuántos mil millones de dólares. Claro, esos no sé cuántos mil millones de dólares, a cualquier empresa, para generarlo, les cuesta un huevo. Y, sin embargo, las empresas mineras lo pueden generar. Bueno, pues sí, evidentemente, invirtiendo en esos materiales, la luz casi casi ya les va a salir gratis por aquello de que se han adaptado muy bien a energías renovables, han tenido que hacer una inversión potente, evidentemente, pero ni muy de lejos, ni muy de lejos todo eso. Y vamos a suponer que tenemos... Yo tenía por aquí un papel en el que lo había apuntado, que no sé qué narices he hecho con él. Yo creo que lo iba a terminar. Pero bueno, no importa. 1.870.000 Bitcoins. ¿Por qué precio los ponemos? Vamos a ponerlos a 50.000. No vamos a ser ventajistas. No vamos a suponer que ya son de los que... Después de 100.000, ¿no? Venga, 50.000, yo creo que es un precio medio que podemos poner. Por 50.000... Madre mía, esto me da muchos números. 93.500 millones de dólares. 93.500 millones de dólares. Esto a 50K, evidentemente. Si alguien piensa que Bitcoin se va a quedar en 50K, pues yo creo que es mejor que salga del mercado ya, porque en cualquier momento... Bueno, todavía puedes subir un poquito. Venga, quédate dentro. No está mal, ¿vale? Ahora bien, para ser competencia en el mercado, un ETF realmente le puede valer a BlackRock 60.000 Bitcoins. Para ser alguien competente, el poderoso, el grande, el gordo. Bueno, pues... Grayscale tiene 634.000 Bitcoins. Que evidentemente no está sabiendo mover bien, podrían generar mucho más, etcétera, etcétera. Pero claro, mientras no se aprueben esos ETFs, es complicado. ¿Quién es accionista de Grayscale? Mucha gente y una parte, BlackRock, ¿vale? Entonces... ¿Realmente BlackRock va a necesitar por sí mismo comprar 50 o 60.000 Bitcoins? ¿Va a querer BlackRock meter más Bitcoins? ¿Para ser alguien competente en el mercado necesita más de 60.000 Bitcoins? Vamos a verlo. Porque esto es importante, ¿vale? El ETF Bitcoin BlackRock podría hundir el mayor fondo de Bitcoin del mundo. Bueno. Bernstein cree que la posición de poder de Grayscale Bitcoin Trust está en serio peligro. Fijaros lo que acaba de decir. 60.000 Bitcoins. Y esta gente tiene 600 y pico mil Bitcoins. Y sin embargo están diciendo que la posición de poder de Grayscale corre peligro. Está en serio peligro. ¿Por qué? Vamos a verlo por aquí. La zona importante, aquí. Señala que Grayscale Bitcoin Trust solo representa el 3% de la capitalización de mercado de Bitcoin. Lo que significa que existe margen de maniobra para que un ETF cumpla las normas, aumente su cuota como rampa de acceso a Bitcoin que resuelva el problema de custodia. Ojo a lo que está diciendo. Está diciendo que, bueno, que el 3% de mercado de Bitcoin es una mierda. que un ETF que cumpla las normas va a tener más Bitcoins que todo eso. ¿Vale? Porque si un 3% no hay nada. ¿Qué va a tener? ¿Un 5%? Por ejemplo, no sé, a lo mejor estos números en el mercado de un 3 a un 5 dicen solo un 2%. Pero eso en un mundo. ¿Vale? Eso en un mundo. Entonces, ¿cuánto es un 5% de la cuota de mercado? Un millón de Bitcoins. Si en vez de 60.000 BlackRock para tener esa dominancia en el mercado tiene que comprar un millón de Bitcoins poco a poco mercado de OTC, OTC, tal. aunque ahora como la SEC dice que si lo compras de aquella manera no vale y tienes que comprarlo en exchange por eso todos están nombrando Coinbase ¿no? Para custodiarlos comprarlos y venderlos. ¡Ostras! Y se generan 164.250 al año a partir del Halving ¿cuál va a ser el efecto del Halving respecto al precio de Bitcoin? El mercado necesita muchísimos más Bitcoins de los que se generan ya este año. Ya este año. Es decir, 600... No, perdón. Uy, que se me va la pinza. 328.500 se están generando ahora, cada año. Quedan nueve meses de aquí al Halving. Es decir, que de aquí al Halving se va a generar tres cuartas partes de esos 328.500. Hacen falta mogollón de Bitcoins en el mercado. Se están solicitando más Bitcoins de los que se están generando. ¡Ostras! Va a haber movimientos en los que nos van a poner boca abajo a menearnos para que caigan esos Bitcoins de los bolsillos. Por supuesto. Pero el objetivo y viendo números claros yo no sé si lo veis. Pero yo lo tengo claro. Ya no suelto ni un solo esa tosa. Solamente compro a medida que haya cualquier retroceso, cualquier oportunidad y se acabó. Evidentemente el trading porque la cabra tira el monte. Pero como podéis ver ni siquiera siendo pequeños ETFs como el de Canadá valen los Bitcoins que se van a generar. Inclusive ya los que se están generando ya no son suficientes. Hay que menear la bolsa y todos los que están por ahí tienen que empezar a acumularlos. O meter un susto para que la gente suelte porque tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto de Bitcoins que está en manos de los holders. Así que mi pregunta es ¿tú qué plan tienes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, si te está gustando lo que te estoy contando dame un like por lo menos y ponme un comentario ¿qué menos? Yo no suelo pedir mucho estas cosas pero bueno, el del like sí porque lo pide mi niña todos los días y que te suscribas. Pero bueno, que esto es la realidad de Bitcoin. Esto es importante saberlo. Es importante que se lo digáis a la gente también porque esto es una oportunidad que hay aquí. Por otra parte, JP Morgan dice que el próximo halving de Bitcoin será una prueba de estrés para los mineros. Totalmente de acuerdo. Por eso insisto y vuelvo a las empresas de minería. Las empresas de minería no solamente ganan dinero con los Bitcoin que se generan cada 10 minutos. Eso ya lo sabéis. Sino que todas las transacciones de compra, venta, ahora para acá, de ese Bitcoin también va a los mineros. O sea, Bitcoin, ¿por qué? Cuando se termine el último Bitcoin, ¿qué hacemos? No, no, es que las transacciones de Bitcoin también generan dinerito, generan esa comisión que te cobran. Entonces, ¿va a ser una prueba de estrés? Claro. ¿Vamos a poner la red a prueba? Por supuesto. Por eso, por eso, gente como Binance, que el CZ de tonto tiene lo justo, ya se ha adaptado a la Lightning Network, que es donde deberían estar muchos de los exchanges. Porque el próximo halving va a ser tela marinera. Tela marinera. Puede ser, ¿vale? Como hablaba con Raúl, ¿no? Que en un momento dado, cuando llegue la noticia del halving, bueno, pues hay un pequeño retroceso. un punto de retroceso, ¿no? Ya ha llegado el halving, venga, ya vendo aquí un poquito, un minito, y que la gente no se piense que esto es todo, que todo el mercado es orégano, aquí, todo el campo es orégano. Y luego ya me voy para arriba. Pero, ante el movimiento que hay de monedas digitales bancarias, etcétera, etcétera, yo, permitirme que lo dude. Permitirme que lo dude. Y, vuelvo a decir lo que dije hace muchos años. Igual que dije hace muchos años que los 20.000 serían el siguiente soporte, digo que 69.000 serán el siguiente soporte. es una zona. Llegamos a los 15.000, bueno, pues de los 69.000, si tenemos que llegar a los 60.000, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos al mercado. SP500 está en zona de resistencia, 4.558 acaba de llegar a un objetivo claro, clarísimo, que es el punto de pivote que teníamos aquí marcado. Evidentemente, tiene 4.596 y 4.630 en estos dos un poquito más arriba, pero el desgaste ya empieza a ser interesante. Esto no quiere decir que no pueda seguir haciendo dientes de sierra, ¿vale? Puede seguir haciéndolos durante mucho tiempo, siempre y cuando las condiciones acompañen, pero estamos a día 18 de julio, la semana que viene tenemos reunión del FOM, van a subir los tipos de interés y posiblemente vamos a tener un retroceso del mercado. Un retroceso del mercado por un lado y un avance del dólar por el otro. Al subir los tipos de interés es más interesante tener el dinero en dólares, ya sabéis, hay movimientos entre las fiat de un lado para otro y, oye, vamos a ver qué genera todo eso. Por otra parte, Bitcoin hoy está con un día tonto, que si voy abajo, que si me recupero arriba, fijaros lo que ha hecho Bitcoin, ¿vale? Se ha bajado hasta los 29.500 esta mañana que he dicho, vale, pues eso. A partir de ahí, que no se va más abajo, bienvenido sea, pero ya hemos podido hacer una compra guay. Si quien haya querido comprar 29.500, mal, no, caca, nunca se hace ahí. Un poquito más arriba, siempre, ¿vale? Por un lado, por otro lado, fijaros lo que ha pasado aquí. Ostras, inversamente proporcional a los cortos, los cortos se han disparado y al final no, ahí va, en Bitfinex. Y al final han dicho, bueno, para, estate quieto, que me parece que no. Y, pues, ha habido un meneíto bastante, bastante interesante. De momento, el objetivo es mantener esta zona de los 29.900, ¿vale? Vamos a ver si la mantenemos, 29.850, 29.900, que es la que nos puede soportar. Evidentemente, si nos vamos a nuestra querida, bueno, canal dentro de la banderola, pues ya nos tenemos que ir a la zona horizontal. Tenemos claramente, desde este punto de pivote, toque, toque, toque. ¿Os recordáis? Espero que recordéis el vídeo en el que os dije yo cómo trabajo los canales. empiezo con este y con este y a partir de ahí tiro al siguiente máximo y ahí trabajas el canal. Buscarlo, está por ahí. De momento, esto, que sirvió de toque y se fue arriba, esto, que sirvió de toque y se fue arriba, esto ha servido de toque, ¿se irá arriba o no se irá arriba? ¿Tú qué piensas? Bien. Ethereum, haciendo lo mismo, me quiere mostrar notificaciones, qué pesados. Venga, te lo permito. Bueno, no te lo permito. El total market cae un poquito, se está recuperando, ha caído a la zona de los 1,14, perdón, está en 1,16, mejor en 1,16 que 1,14 y la dominancia de Bitcoin que está un poquitito verde, pues ahora se pone un poquitito roja. Bueno, está tonteando en la zona, acumulando aquí, esto es una banderita de osos, caemos, banderita, caemos, ¿ves? Caemos, estandarte, caemos, banderita, lo normal es que se vaya a la zona de 49, más o menos, ¿vale? Por su parte, vamos a las, altcoins. ¡Ay! Se nos ha ido la obra un poquito así y Cardano ha tocado la zona en la que podíamos hacer, veis que tenemos aquí estos pinchitos por arriba, pinchitos por abajo, pues podíamos hacer una primera compra. he hecho una primera compra, primera compra, segunda compra aquí en 0,2975 y tercera compra en línea de tendencia 0,2925 aproximadamente, ¿vale? Es un poco mi planteamiento con Cardano. Cada compra que cae, ya sabéis que hago el 1, 2 y 3 la picadora Molinex. ¿Qué significa esto? Que si compro aquí 100, aquí compro 200 y aquí compro 300, es decir, voy duplicando en esas tres entradas, cuanto más abajo, más cantidad y luego cuando da la vuelta, vendo. ¿Qué solamente ha entrado una? Bueno, pues con esa una iremos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que está bastante claro con estas líneas naranjas que tenemos aquí. Fue una zona de soporte, soporte, lo perdí, resistencia, lo pasé, me apoyé en el soporte, lo perdí, lo pasé, me apoyé en el soporte, lo perdí, me fui al carajo y ahora debería de ir a retestearlo. La zona de 0,32. Entonces, desde la compra hasta la zona baja es un 6,18. No está mal. ¿Podremos irnos un poquito al centro del canal de esa zona para hacer un 7,5? Vale. Pero es así. Un piquito por aquí, un piquito por allá, un piquito por allá, un piquito por allá. Bueno, como me habéis convencido para hacer ese vídeo del RSI, lo haremos, un vídeo completo con ejemplos y os voy a ir poniendo un ejemplo que os pondré en ese vídeo. y es cuando tenemos aquí resistencia, 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 va a hacer el soporte por un lado. ¿Vale? Tenemos una zona RSI de resistencia. La hemos pasado, tiene que hacer el soporte. Si la pierdo, ¿qué voy a hacer? Y empezar a decir que, oye, que me voy para abajo. También tengo una media, bueno, que me va indicando, cada uno la pone de una forma, yo tengo una de 14 aquí. ¿Vale? Y si no la pierdo y reboto, vale. Entonces, tengo una zona clave que se puede adelantar, seguramente, a esta zona que tengo aquí. Si yo tuviera que perder esta zona, el RSI primero me avisaría, empezaría a caer. ¿Esto es una ciencia exacta? No. ¿Esto quiere decir que si el RSI lo pierde, vamos a caer también en precio en la zona, esta línea verde horizontal cae aquí? No. Puede rebotar el precio. El que manda es el precio. Es la acción del precio lo que tengo que ver primero antes de fiarme. Simplemente es una alerta. Oye, que he roto aquí, puedo caer. Ya tengo alerta número 1. Os lo digo como nota para que vayáis haciéndoos una idea. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Teníamos que ver Algorand. Si no me equivoco, tenía por aquí las notas. Algorand. Vamos a ver Algorand. Algo, algo se muere en el alma. Algorand está cayendo un 632. Están un poco las halcones un poco sufriendo hoy. Y particularmente veis Algorand ha llegado a la zona de resistencia que teníamos marcada. La ha tocado y pum, pum, pum para abajo. Importante, la pérdida de los 1060. Es estos cierres que tenemos aquí. Vamos a marcarle esto. Perdón, 1060. Los 010, 010, 60, digo, 1060. Acostumbrado a los atosis. Podría llevarnos a zona de soporte inferior. La zona de soporte inferior no es una zona que esté por casualidad. Viene del pico inferior que hizo ya en marzo del 20. Es una caída muy dura, la caída de COVID, etc. Sí, pero son altcoins. Es lo que tiene. Vamos a volver aquí a la zona. Entonces, que el precio no pierda los 10. Aún así, perdiendo los 10, tenemos un 9% hasta el mínimo histórico. ¿Puede ser que llegue? Claro, por supuesto. Entonces, si me tengo que arriesgar, si me tengo que arriesgar, yo me arriesgaría en 1, 2 y 3, ¿vale? En esta zona. Si me quiero arriesgar, que yo no entraría en algo grande, ¿vale? Pero lo digo como siento. Mientras no vea algo más claro, no entra en algo grande. Vamos a encender las luces de Navidad, vamos a encender el Oling One, que nos dice muchas cosas, las medias y los cruces de medias. Estamos en diario, tenemos un suelo y tenemos dos suelos. Eso es bueno, ¿vale? Tenemos una línea de tendencia, esta chiquirina, vamos a irnos a esta, ¿vale? No me interesa de momento la principal, esta otra, porque, bueno, estamos un poquito lejos, pero vamos a ver este movimiento. Entonces, tenemos una cosa muy buena que es un doble suelo. Ahora, medias. Tenemos el precio que estaba sorteando muy bien la media y iba a probar la media de 50 y no ha podido y se nos ha venido abajo. Puede ser algo temporal, algo casual o algo casual. Tenemos que ver si es algo causal. Si es algo causal porque tenga algún fundamental que le ha ido mal, cuidado, ¿vale? Si es algo, bueno, pues que es como el resto del mercado, pues nos lo vamos a tener que comer igual. Entonces, esta línea de tendencia, ¿qué necesitamos? Que esta media, la media naranjita, se acerque a la media moradita y vayan a cruzarse con la ruptura de esta línea de tendencia. Es decir, iba muy bien y de repente se ha ido al carajo. Que es algo que ya pasó aquí, que ya pasó aquí, que ya pasó aquí. Y está que sí, que no, que no, que sí. Entonces, de momento yo apostaría que se nos va a volver a venir a la zona de 0, 10 y medio, ¿vale? Creo que hasta que no tenga algo claro, algo más claro, una ruptura potente, quizás la zona de los 0,12, yo no entraría. Pues solamente no entraría. Es muy alto riesgo. Creo que hay cosas, hay oportunidades mucho más grandes para entrar. Teniendo en cuenta que objetivo al alza lo tendríamos en la siguiente resistencia prácticamente, pero bueno, este punto de pivote, 0,15, más o menos, vamos a dejarlo en 0,15, pero, por otra parte, este último impulso con esa pedazo de mecha que se vino aquí, nos manda muy abajo, a los 7 centavos. De momento, no hay ningún motivo para pensar que esto se va a dar la vuelta, más allá de que tiene una buena configuración en cuanto a ese doble suelo y la línea de tendencia, pero hasta que no rompa esa línea de tendencia, yo no entraría. Alto riesgo. Bien, FX, ese que nos ha pedido el señor de las olas, Aquaman, tenemos a Aquaman, FXS, a ver, hace tiempo que no la veo, fijaros, a ver, aquí, aquí generó en febrero una divergencia, cajista, cayó, se nos vino a hacer un mínimo super o superior, todavía no ha llegado a toda esta zona de soporte antigua, está luchando por seguir al alza, bien, eso es bueno, tiene una tendencia de momento clara, está perdiendo hoy la EMA20, eso no es bueno, después de haber tocado la media de 100, creo que la 50 debe ser la que le haga de soporte dinámico, si la pierde, se nos va a venir a los 5.4, ¿vale? 5.45, 5.46, este punto de pivote que hay aquí. De momento es la zona de seguridad, cualquier caída ya nos veríamos en mínimos más importantes. Igual, es decir, yo no entraría, creo que la entrada ya se produjo, tenemos un movimiento super interesante, ahora bien, ¿qué pasa? Que después de ganar la media de 50, pues yo digo que la media de 50 debe de hacerle soporte dinámico, después de ganar la media de 50 hemos estado tonteando con ella, hemos estado con la de 100, hacemos un retesteo ahora a la media de 50 y si la aguanta bien, sí que volverá a la media de 100 y posiblemente si va con un poquito de fuerza y el mercado acompaña, se mantiene por encima de la zona de 50 RSI, también tenemos que verlo, pueda irse a los 7.4 que es un objetivo importante, veis que toda esta zona de resistencia, 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 resistencias, soporte, 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 resistencia, nos mandó al carajo, lo perdimos, retesteamos y nos mandó al infierno, con lo cual tendremos que llegar otra vez a ella, tarde o temprano va a llegar, la cuestión es qué prisa tienes en ese trade, es una de las cuestiones, ¿vale? Entonces, como punto pivote, los 5.45, objetivo 7.4, ahí arriba, entre dos aguas de una forma un poquito complicadilla, ¿vale? Pero vigilar muy bien que vuelva a recuperar la zona de 50 RSI en diario porque si no puede dar un sustito. y también tenemos bueno, cardano que ya lo habíamos visto, así que poca cosa más, señores, está bien, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya, bueno, pues, sobre todo proyectar bien lo que puede venir, evidentemente, no quiere decir que eso sea lo que va a venir, pero puede venir, tenemos aquí Bitcoin en 28, 29.861, que no es el mejor precio, pero tampoco es malo, estábamos peor en 20.000, ¿no? O mejor, ¿qué queréis? ¿estaré ahora en 20.000 o estar en 29.000? Sinceramente, yo preferiría estar en 20.000 para comprar más, pero que ahora se ha caído muy rápido y luego vuelva, eso es lo que queremos todo, pero al final el mercado no hace lo que nosotros queremos ni mucho menos, hace lo que tiene que hacer y yo os digo muchas veces, pensar como ese gran hermano, pensar como el mercado, pensar, si tú fueras el mercado, ¿qué necesitas? No lo que tú necesitas como pepito, como trader, como persona, como humano, no, 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 ¿qué necesita Bitcoin? ¿qué necesita el mercado de Bitcoin? ¿qué movimiento? ¿qué tiene que hacer para subir? El primer movimiento que estaba es el que ha hecho hoy, que era bajar a los 29 Kini y liquidar gente, ha liquidado gente y fijaros lo rápido que ha vuelto a subir. Vamos a ver si sigue y liquidar lo que tiene arriba, ya veremos. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.